En alto riesgo y en proceso de intervención se encontraba el Hospital San Antonio de Roldanillo por problemas económicos, administrativos y asistenciales que lo habían dejado en la cuerda floja por malos manejos que afectaban a los pacientes de esa entidad. Frente a esto, la Gobernación del Valle desde hace dos años realizó una inversión para mejorar las condiciones estructurales y de servicio de la entidad de salud. Nosotros damos recursos, pero lógicamente los gerentes son los que definen cómo se deben de canalizar esos recursos. Y nosotros hemos dado aquí al hospital, la Gobernación, 5.421 millones de pesos en estos dos años que llevamos. Le hemos dado un contrato que se hace para población pobre no asegurada, 70 millones, para atención en salud pública, 3.331, que eso es muy importante. Asimismo, se realizó un acuerdo de pago en temas no POS, en el cual la deuda que se maneja sobre este plano obligatorio se les pagará directamente a los hospitales. Entonces lo que yo hice con las EPS fue decirles, listo, yo les pago con un lapso de tiempo, vamos a hacer un acuerdo de pago, pero yo no les pago a ustedes, sino que les pago a los hospitales directamente. Y me hacen una sesión. De esta forma se resaltó el progreso del Hospital San Antonio, quien pasó de estar en alto riesgo a bajo riesgo en un tiempo récord, por lo cual se realizará un seguimiento a la red pública hospitalaria nivel 2 en otros municipios como Zarzal, Tuluá y Palmira, para disminuir las dificultades económicas.